Las huellas del huracán Matthew quedan atrás en Baracoa, hecho que es posible gracias al esfuerzo colectivo de un pueblo que se impone las dificultades para entregar una ciudad más bella en sus 506 años de fundada. Llega entonces el tiempo de reconocer a 27 personalidades y tres instituciones del territorio que por su contribución destacan dentro de los miles de baracuenses que desde el ámbito político, económico y social construyen una mejor villa. El verso hecho canción y poemas dedicados a Fidel acompañaron la jornada de premiaciones en la que también estuvieron presentes la máxima dirección política y gubernamental del municipio y los miembros de la Brigada Internacional Cívico-Militar de Ayuda Humanitaria de Venezuela que construyen el puente sobre el río Toa. La conclusión de la jornada incluyó la apertura del Salón Expositivo de Artes Plásticas 506 Aniversario de la Fundación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en el que se distinguió a los artistas baracuenses, fieles exponentes de la herencia cultural de la región. Jornada de celebraciones para los baracuenses que arriban a este nuevo aniversario con el encargo de entregar mayor prosperidad a la primera de las villas fundada en Cuba. Rolvis Yasser y Eniel Navarro Leyva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rolvis Yasser y Eniel Navarro Leyva